Episodio 2 de los detalles del nuevo duplex de innovaciones acústicas Pues en el primer episodio vimos el ingreso donde estamos ahorita Y el siguiente ambiente, pues después de apreciar la glow de Leucos Tenemos aquí una puerta que no se nota mucho Por el vidrio negro, que es lo que buscábamos Y lo que más se ve es esta manija de Colombo, de Italia Que es realmente hermosa Y entramos al baño social Donde hicimos algo, mucha gente tiene miedo al negro, ¿no? He visto un par de baños negros en casas espectaculares Tanto en internet como en una casa que conocí aquí en Ecuador Y realmente no hay que tenerle miedo al negro Aquí jugamos con roble americano en negro en las tres paredes y en el tumbado Y esta Luna Wood que viene de Finlandia Que le dejamos a ese color natural Que es espectacular Tenemos las Suites de Vivia, que es una marca española de iluminación de alta gama Que dan un detalle A mí, algo que me fascina de esta iluminaria aquí Es como nos ilumina acá y nos genera estas sombras de aquí A este lado Sí, realmente es un efecto espectacular Puse iluminación atrás del espejo Y mira como podemos apreciar las vetas en el roble americano gracias a eso Bueno, si se dieron cuenta Abrí la puerta, se prendieron las luces automáticamente Aquí al propósito no puse un interruptor de luces Literal es 100% automático Se prende automáticamente y se paga automáticamente Le tengo configurado de una manera que se prenden las luces Y se prende el extractor de olores a la vez Para que siempre esté fresquito aquí Ya, tiene su timer para que se paga automáticamente Está programado personalmente a mi gusto Ya, para realmente crear una experiencia espectacular Lógicamente para lograr eso Tenemos un par de parlantes Totem King IC82 Amplificado con Moon El primer baño social del mundo amplificado con Moon Y ya no el único porque un cliente quiso también Quedó espectacular Y claro, este baño con toda la madera Y esta madera de aquí que no es plana Termina siendo como un difusor acústico Suena espectacular esto Realmente suena increíble, increíble Son dos parlantes de 8 pulgadas Imagínate, suena de locos Ahora, todos los detalles, ¿verdad? Entonces, el inodoro es Duravit Sí Es un diseño muy minimalista Un inodoro ya de alta gama El lavabo también es Duravit Con la grifería Axor Que es la línea de diseñador De Hansgrohe Ya, entonces Es una obra de arte Como todos los detalles El mismo La cosa del jabón Jabonera, no sé cómo se llama También es traído de Italia De Colombo Hasta el basurero No sé si vaya a salir esto en el video Pero si nos vamos para abajo Tenemos un basurero negro Que es traído de Italia Y bueno, aprovechamos de ahí No sé si se ve El cepillo del inodoro También es de Colombo Traído de Italia ¿Sí? Cuidamos todos estos detalles Igual lo mismo con El toallero También traído de Italia Hasta el tope de la puerta Que está atrás de la puerta En el piso Es traído de Italia O sea, cuidamos todos los detalles Para que todo sea arte ¿Sí? O sea que Y Mira, vendemos experiencias sensoriales ¿Cómo crees una experiencia sensorial? Cuidando todos los detalles Entonces Cuidamos la iluminación ¿Sí? El sonido La estética La parte Topamos todos los sentidos ¿Sí? Aroma también Que lógicamente en el video No pueden apreciar Pero tenemos aroma Súper rico aquí Entonces Todos esos detalles Con Cómo te va Y el sonido aquí Realmente te cambia la experiencia En el siguiente episodio Veremos más cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!